¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chrono Trigger. Estamos en la antigüedad, estamos en la llamada Montaña de la Desgracia, que me acabo de dar cuenta porque lo ponen en el menú, no porque yo supiera que esto se llamaba así. Y básicamente estamos intentando arreglar esto de la edad antigua, que está un poquito raro, a ver si rescatamos a Baltasora, o Melchor, o a Gaspar, o yo que sea que... ¡Es un montón de luchas! ¡Son muy pesados! ¡Son muy pesados! ¡Son muy pesados! ¡Oye, está muchachando un poquito justa de vida, eh! Sí, 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 sí. Bueno, tú ataca y tú haz un... no sé, haz un absanador. ¿Tú no tienes algo que pegue a todos? Sí, me apaguen. Pues a esos tres, por ejemplo, otros tres cargas. Que, por cierto, me han dicho que en el... yo creo que tengo el volumen un pelín más alto de lo que suelo. Me vas a perdonar que lo baje. Por ejemplo. Que si no me cuesta... ...me entenderme a mí mismo. Anda, se ha alejado el otro y ya me lo he cargado. Que en el último capítulo el monstruo que nos pegamos una hostia, que era como esto, que yo intentaba decir que era como los... ...ya mal. Joder, otra vez que no me sale el nombre. Bueno. Que no lo matamos, huyó él. Ponía un cartel justo antes de que lo matara, de que... ¡pum! Eh... huir o huida o algo así. Y ¡pum! El bicho desaparece. Crono sube de nivel. Robo aprendido, minna de proximidad. Que estas cosas las hemos aprendido en la lucha contra labos, pero claro, no se guardó. Así que las vamos a tener que volver a aprender. Que, por cierto, en su momento me pareció interesante. Ya que estamos haciendo luchas... ...a veces parezco gilipollas. Si había dicho que era muy interesante intentar conseguir... ...eh... ...de Frogo de Marle el Cura++. Así que vamos a intentarlo. Les vamos a meter al grupo. Y ya está. Por lo menos para las luchas. Ya veremos luego... ...más adelante si hay algo más que hacer. Esto es un licho. Hola. Sí. Claro que es un licho. Bloqueo total. Ya no me da... Bueno, a lo mejor robo en esto sí que... ...seguía pegando hostias guapas. A ver si le da tiempo a matarlo. Antes de que huya o algo así. Bueno, una hostia. No estaba nada. Venga, ahí se la ha cargado. A toda por ti. Los escombros esos. Que son mil puntazos de experiencia. Mira, Krono aprende luminaria. No sé qué es eso. O sí que lo sé. Lo mismo le he aprendido también contra la... ...pues no me acuerdo de qué era. Ataca a todos los enemigos con luz sagrada. Vale, o sea, le tengo una magia que gasta un cojón... ...pero que ataca a todos muy bien atacado. Ahí hay un cofre. Muchos bichos. Lo mismo es hora de probarlo, ¿no? Me voy a quedar sin magia. Pero oye, ¿quién no quiere probar qué es una luminaria? Aparte del objeto que ya conocemos. A ver qué tal. Mil y pico a cada uno. De puta madre. Para estos bichos un poquito así. Pero bueno. Muchos vientos y pico de experiencia. Frog sube de nivel. Robo sube de nivel. Estamos subiendo de nivel a marchas forzadas. Una esfera de barrera. Muy bien. Vale, vamos a mirar por aquí abajo si hay algo más escondido. Va a ser que no. Y podemos seguir a la siguiente zona por la cadenita. A ver, ¿cómo vamos un segundito de nivel? Por hacerme una idea. 36, 34, 35. Vale. Ahí hay una plantita. Miran, cofre. Estas plantas se parecen mucho a unas... ¿A que no adivinéis de qué? Ni lo voy a decir. Venga, os quedo a todo. Pi, 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 pi. Ay, no. Confusiones, no. Son muy feas. Como me confundan a todos a la vez, lo veíamos, claro. Bueno, mientras me sigan confundiendo al mismo. Mira, está confundido. Pégalo hasta a quien debe. Aunque claro, cuanto menos enemigos queden, más probabilidades hay de que no me maten a quien debe. Y está también confundido. Es que a lo mejor a Robo no le afecta la confusión. Claro, esa es la gracia. Vale, otro menos. Y a ver si no se me matan entre ellos. No es mal que ha fallado. No es mal que con confusión fallan bastante. Vamos, Robo, que encima es el más lento. Lo único que queda. Uh. Bueno, nos quitamos poco a nosotros mismos. Gracias, vamos. Ya está. Todos están amiguitos otra vez. ¿Cuánto te queda, Frog? Vamos a hacernos una idea. ¿Cuánto te queda para conseguir cura plus? 300 y pico. Damos unos 20. O sea que me hacen falta mosquife combates. Venga. No sé en qué orden mirar las cosas. Venga, aquí hay un cofre. Bichos que vienen de la nada. Mira que estamos... Estos son más combates alazones. Vamos acostumbrados más o menos a ver a los enemigos. Pero aquí te atacan mal. Sin que te des cuenta. A tomar viento. Obtienes éter plus, plus. Muy bien. Se agradece. Mira, hay otro cofre. Esfera de barrera. Seguimos por aquí. Unas plantitas de estas asquerosas. Que además tengo que dar toda la vuelta para enfrentarme a ellas. Oh, un bicho de estos. Ven para acá. Te abre siempre el bloqueo... Con el bloqueo este. Qué pena. Bueno. Oh. De entrada ya. Pues ya está. Si no me ha bloqueado nadie. Mil de experiencia muy majos. Para un solo bicho. Son súper majos mil de experiencia. Por aquí donde se va. Perfecto. No. Pero es primero que quiero bajar. A ver si no me dan mucho por culo las plantas. Lo primero que vamos a hacer son los lirios mortales. Por favor. Un lirio mortal menos. Tú al otro lirio mortal. Dame los primeros. Venga. Mira, tiene contraataque Fro. Es que además tenemos uno con contraataque en el grupo. Claro, se lo tenía puesto a Crono. Que no sé qué le puse a Crono. Que merecía la pena. ¿Qué tengo yo puesto ahora de accesorio a Crono? No podemos mirar. Pero mejor en equipo. Ah, claro. Joder. El que tiene autolázar. Que está muy bien porque él es el que hace los lazaros a los demás. Entonces. Ni una sola la puedes liar. Quieres abrir. Un refugio. Gracias. Y una esfera de escudo. Vale. Creo que me están sugiriendo que empiece a usar escudos y barredos. Es una sospecha que tengo. Ahí hay otro punto de guardado. Aparte de infinitos combates. Hay zonas. El castillo también aquel tenía muchos combates. Esta zona también es una que. Vaya. No es tan exagerado como aquellos balcones del castillo. Pero. Tiene muchos, muchos combates. Esta zona. Perfecto. Y. Aguarda. Con este grupo tiramos. La verdad es que son los más osos. Pero bueno. Todavía hay más zona que explorar. Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Obtienes gorro del tiempo. A ver. Evita paro y lento. Pues no está mal. Uy. A ti te sube. ¿Qué piensas que? Abriría con luz divina. Un gorro del tiempo. Oh. A ti. Que te sube uno. Pero evita paro el tiempo. Pero el que tienes que también mola. Bueno. Se lo vamos a evitar a él. Y a ti ahora te puedo poner el de platito. Venga. Oh. Y ese de abajo. Vale. Quiero llegar ahí abajo. ¿A qué no están saliendo luchas? Eter plus plus. Estoy por cambiarme el equipo. Y ponerme un equipo con el que me apetezca ver escenitas o leer voces. Y Frog no es una persona que me apetezca leer la voz. Bueno. No es una persona. Es una rana. Pero nadie se entiende. Lo voy a cambiar por... Ah. Por Luca. Que hace muchísimo que no la tenemos en escena. Siempre le da a los mismos. Que Marley también mola para leer las escenas. Aunque a lo mejor viene lucha. El gurú de la vida está encerrado dentro. ¿Qué está pasando? Pues sí. Nos va a todo a luchar. Vaya pedazo de jamelgo que nos han puesto. Pero, 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 pero. ¿Qué es esto? Bueno. Vamos a hacer como siempre. Intentar matar primero a los brazos. Este va a ser como un bicho que ya hemos matado donde... Pero claro. Inversión jodida. Cuando hemos hecho el intento de labos. Bueno. Ahí me está curando a Crono. Sí. Esto lo hemos vivido. Y este yo creo que fue el que más me costó. Y vengo con muy poquita magia. Vaya mierda todo. Bueno. Vamos a empezar por echarnos unos Ethers plus plus. Tú ya estás curando a todos. Robo es salvador. Es que entre que tiene esto de que gasta tan poquita magia. Y te sirve para atacar. Lo mismo para atacar para un roto tan descosido. Las dos manos. Sí hay que quitarle las dos manos porque te hacen migas. Hay que acabar con una mano pero ya. A ver. Estoy atacando a la derecha. Vamos a ver. Vale. Pues a la derecha. Vale. No sé ni a qué se lo estoy echando. Y me han matado al curador. Mierda. Porque Luca tampoco es curador. No es mal que tú tienes aquí Lázaro. Hostia. 10 de pedo me gasta magia. Ya es que la mano si le va curando pues no hacemos mucho. Qué mal he hecho en ponerme a esta muchacha. No es mal que. Mira. Me vas a echar un escudo. A robo. En cuanto se pueda. Que es el que más hostia se lleva. Y ese que es mi curador. Me vendría bien que no se me muriera mucho. Porque además es que es el único que cura. Mierda. Vete atacando. Hostia. Me lo vuelvo a matar. Sí. Claro. Es que el crono aquí es más o menos invencible. Porque le cura de vez en cuando. Pero los demás están súper muertos. Venga. Piro Plus que hace daño a todos. Tú vuelve a revivir a robo. Y a ver si la vida de robo en algún momento llega hasta el punto de poder. Oh. Pues mira. Es muy buena hostia. Pero. Tú. Vamos a gastarle. Bueno. Ya no tienes ni para echar otro. Joder. Qué mal he escogido el grupo para este combate. Difícilmente se puede escoger peor. O se los carga el crono solo. A hostias. O yo no sé qué vamos a ver. Brazo. Que caes a la izquierda desde su punto de vista. Venga, sanador. Dime que llegas a tiempo. Sí. Venga. A ver si con esto vamos curando todos los turnos con este hombre. Mira. Me da para otro piro. Pues. La puta madre. Es que eso es una hostia impresionante. Una mano menos. Vale. Perfecto. Mierda. Eso ahora lo reduce a la mitad. Pero en su momento me mataba entero. Yo voy a ir a por el hecho grande. No sé a que de vez en cuando me reviva las manos. Como pasaba en el otro lado. Vale. La verdad es que la afinidad de crono me viene súper bien en este combate. Oye. Pues no me enten mal a esas hostias, Lucas. ¿Vale? 700. Pues creo que no se le he pegado en esos. De los dos pues prácticamente. ¿Ves? Es que se restauran los putos brazos. Entonces por eso. Hay que atacar cuando tiene los dos. Pero. Pero. Porque da hostias mucho peores. Pero no hay que matar. Cuando has matado ya uno. Hay que concentrarse en el dicho del centro. Porque si no lo haces. Vale. Un crono podría echar también a un electro plus. O algo con. Es que. A robo lo tengo para curar todo el rato. Mira el brazo derecho. A ver si nos lo cargamos. Es que con tres tiene demasiados turnos. Vale. Perfecto. Ya está. Ya está. Esto arreglado. Al sanador. Uy. Ola de agua. Justo a él. No me le quites más de 200. Vale. Perfecto. Gracias. Y vamos a por el del medio. Están todos a tope menos robo. Que es el que tiene más vida. Y el que más me cuesta mantenerle alto de vida. Bueno. Se está curándole un poquito. Solo quita los 150. Que es una hostia de luca. O sea que tampoco perdemos. Uy. De nada hostia. Uy. Pues lo estoy quitando el sal. Si no lo que puedo hacer es curarle al sol. Pues esta turno de hecho le tenía que haber. Venga. Vamos atacando ya. Brazo izquierdo. Brazo izquierdo. Y tú. Si cura a todos. Porque seguro que me te hará alguna hostia. Venga. Estás bastante bien de vida. Podemos intentar. Mira. Ataca. Mira. Tú echas tu meter plus plus a ti misma. Que esos piros que echabas molaban. Vale. Le hemos quitado ya un brazo. Entonces me puedo permitir. Echar una pia en faláser. A ver qué tal. Va. Y seguimos a por el del medio. Y tú. Voy a echar un periós. Venga. Bueno. Tampoco ha sido exagerado. Te reduce los pibes a la mitad. Venga. Pues ahora sí que te tengo que curarle. Viste tú. Toma piro. Toma 400 para cada uno. Vale. Casi. Toma. Pensadla ser no. Ahora ya ha ganado. Otra vez volvemos a estar justitos de vida. Menos mal que ya te toca el turno. Perfecto. Creo que está controlado el combate. No creo que me haya muchos problemas. Vale. Ya está restaurando. Voy a echar otro piro para ir matando al brazo izquierdo. Y tú nada. Curar. Curar. De hecho mira. Cuando están los otros a tope. Cúrate tu fe. Aunque cuesta lo mismo. Te curas más. Por eso lo digo. Oh. Le dejo sin brazos. Qué bueno. Ahora no sé si con los restauradores restaurará a los dos. Que sería una putada. Sí. Lo he matado antes de tiempo. Me cago en la puta de oro. Venga. A brazo izquierdo. Echa un piro plus. Venga. Y tú yo qué sé. Espérate un segundito. A que nos meto Nostia y a todos. Este turno no dura. Ah. Mira. Qué buena. Ah. Pues sí. Justo. Échate una curativa a ti mismo. Y nosotros seguimos aquí atacando al bicho gordo. Que es súper feo. Parece como el dragón de Namix. Claro. La referencia siempre es un Dragon Ball. Porque es el... En fin. Lo que más me recuerda. Es el mismo diseño de personajes. Por llama. Pero sí. Se parece al dragón Polunga. Pero como... Con mala hostia. Orejas de Gremlin. Y una armadura así... Con pincho. ¿No? Bueno. Tú ahora ya... A... A todos. Y vamos a intentar matar al brazo derecho ahora. Hola. Mala hostia. Muy bien. Esos 700. Un brazo menos. Perfecto. Y seguimos a lo nuestro. Venga. Chantilón. Dejamos ya el brazo derecho también preparado para... Que es su brazo izquierdo. Pero bueno. Para las hostias. A ver esto. No quería hacer eso. Ah. Ya me lo he cargado. Pues nada. No hagas nada. Fuera bicho conseguido. En este sitio tan bonito que nos lo habían puesto ahí. Como en el borde de un acantilado. O en el interior de un volcán. No sé qué es esto. Bueno. Son tierras volando. Crono sube de nivel. Robo sube de nivel. No aprendemos técnicas. Perfecto. ¿Y ahora qué? Ah. Porque todo esto era que había alguien encerrado que había desaparecido durante la batalla y que era volver a aparecer. Eso es. Muy oportunamente todo solo para la parte jugable. Por eso de pegarse con un tío encerrado en una especie de cristal en medio. Pues no. Queda bonito. Aquí está. ¿Este qué será? Melchor. ¿Melchor? Así es. En persona. Pero ¿cómo conocéis mi nombre? No recuerdo haberos visto antes. Más importante. ¿Qué hay de la reina y del palacio del océano? ¿Sabéis qué ha pasado? Entiendo. La mente de la reina ya ha sido corroída hasta ese extremo. Parece que cuanta más energía extrae la máquina Mammon. Es que me han dicho que a lo mejor esto de Mammon, que no lleva acentilado, que no es Mammon, que es Mammon. Pero aún así, que como lleva doble M, que a lo mejor debería hacer más Mammon. Mammon, 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 Mammon. No me sale. Así que lo voy a leer. Es más gracioso leer Mammon, ¿no? Pero bueno, es que es Mammon en realidad. Pero bueno. Más energía extrae en la máquina Mammon. Mammon de qué... En fin. Vamos a ver. Me voy a salir un poquito de madre. Pero... ¿De qué es la máquina? Extrae la energía, ¿no? De Lavos. O sea que más o menos le mama la energía a Mammon. Y es que es normal que se llame Mammon. Más se acerca la reina a la locura. El inmortal Lavos, desde su lecho bajo las olas, se está adueñando de su cuerpo y mente. Debemos huir. El sello se ha roto. Eso hará que caiga la montaña. ¡Vamos, rápido! Anciano, la montaña de la desgracia. Pues mira, por eso se llama la montaña de la desgracia. ¡Mammon, la montaña se está cayendo! Pues va a aplastar el pueblo. Se lo lleva la corriente para algún lado o algo. ¡Uno, uno, uno! ¡A peso! ¿Cae poquito a poco? ¿No cae plof? Pues cae poquito a poco. Bueno, la misma razón que la tuviera volando. No podemos esperar si no teníamos gravedad que de repente al caer caiga con la gravedad. Porque si, bueno. La voz duerme bajo la corteza terrestre en las profundidades, consumiendo la energía del planeta. Si la máquina Mammon se le acerca demasiado, podría incluso despertarlo. Vale. Debemos darnos prisa y detenerla antes de que sea demasiado tarde. ¡Anciano, Lady Shala está aquí! ¿Qué? ¿Shala? No, porque esta creía mucho en los tres sabios. Lady Shala, ¿por qué ha venido a un sitio tan miserable? Pues será un anciano y será muy sabio, pero es otro clasista de las pelotas. No os desagradéis a vosotros mismos. Nosotros los iluminados somos como vosotros. Ah, el anciano este de la izquierda era el que lo ha dicho, no a Melchor, vale. La única diferencia es que ahora vosotros, nosotros somos marionetas de lagos. Esta canción me gusta. ¡Vaya sitio más sucio! Este Janus, cuidado, a ver si este Janus va a ser... Eh... Magus de pequeño. Janus, Magus. Melchor, cuando vi caer la montaña supe que te encontraría aquí. ¿Pero es seguro que para usted salir de palacio? Mi seguridad ya no importa, el palacio del océano está terminado. ¡Entonces todo está perdido! No todo, sin mí la máquina Mamon no es más que un recipiente. No volveré a activar esa máquina del demonio nunca más. He dejado abierta la vía aérea, por favor, debéis detener a mi madre. ¡Tsch, tsch, querida! Pues estamos todos. ¡Dalton! Sería un gran inconveniente que no activaras la máquina. ¡Dalton, déjala en paz! ¡Vaya, parece que el fósil tiene algo que decir! ¡Silencio! ¡Vaya hostia que se ha llevado así de gratis! Y se lleva a Shala, secuestrada. ¿Vas a venir al palacio del océano conmigo? ¿Causa algún problema y tu vida... Bueno, digamos que yo no me haré responsable de lo que ocurra. ¡Sala! ¡Toma, hostiaza! ¿Es que ninguno de los críos de la reina sabe comportarse y nosotros no luchamos? ¡Oh, no! ¡Oh, no tan deprisa! Si fuera necesario, estoy más que dispuesto a acabar con la vida de esta pequeña perla. No temo a la reina. ¿Qué te parece si nos vamos ya, Shala? Querida, tu madre está esperando. Parece que haya un parche en el ojo, así tipo 1997, ¿no? Pues eso, hemos tenido. Bueno, hemos rescatado a este hombre. ¿Qué nos dices? Melchor, señor. Estoy bien. Pero debemos rescatar a Shala, o las consecuencias serán terribles. Es imposible que la rescatemos, ni siquiera tú, Melchor. Si la reina lleva a cabo sus planes, la vida tal y como la conocemos habrá acabado. Venga, ahora nos vamos a poner en serio. Sí, bla, 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 yo lo haré. Yo, yo, sí, 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 sí. Es que Crono no habla, entonces la música te indica más o menos la actitud que ha tenido. Y con la respuesta del otro personaje, pues te van a entender lo que es. Con esta cosa tan absurda de hacer algunos juegos de tipo cero que el personaje ni siquiera habla. Como en este y pasa también en el fondo. ¿Que vosotros vais a detenerla? Sí, 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 sí. Mis disculpas. Arriesgáis vuestras vidas por nosotros una y otra vez y todavía no conozco vuestros nombres. No te preocupes tanto, algún día serás tú quien nos ayude. ¿Cómo dices? Crono, deberíamos darnos prisa. Para que tengas la prisa, tienes una máquina del tiempo. Esperad, llevaos esto. Está hecho de la misma piedra roja de la máquina Mammon. Con esto deberíais ser capaces de destruirla de una vez. ¿Obtienes cuchillo carmesí? Me lo voy a equipar, si se puede. Eso tiene que ser la hostia de cuchillo, ¿no? Sable carmesí. ¿Es esto? No, era cuchillo. Que como sea esto... A lo mejor es Frog el que la puede llevar. No, Frog muy poquita espada puede llevar. Pues vaya mierda. Me dan un cuchillico y no me lo puedo poner. Pues nada. ¿Y dónde lo puedo ver? ¿En especiales? Ah, esto es el bestiario. ¿Qué tal andaremos de bestiario? Mira, aquí hay uno que no hemos conseguido ver. El 14. Pero más o menos sí que llevamos unos cuantos. Del principio vistos. Mira, aquí hay una parte entera que no. Vale, ya miraremos. ¿Dónde puedo mirar los... Aquí. Objetos, consumo y... En armas. Objetos clave. Llave del portal. Colmillo, pluma, pétalo, cuerno. Llave de la moto. Regalo de carrera. Cuchillo carmesí. Está en un objeto especial. Pues es un... Es un arma que no nos podemos equipar. Pues por alguna razón. Vale. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo se sale de este sitio por aquí? Oye, espera. Me dejabais dormir en algún sitio, ¿no? Es que estoy con la magia un poquito chungueras. Aquí no hay camas. Sería más abajo. Aquí no hay camas. Y además acabamos de salir de ahí. Pero tengo la mayoría de un pez. Pues tiene que ser en este, ¿no? Ah, sí, sí que hay más niveles. Pero es en este. No, aquí quiero dormir. Sí, pasa la noche. Bueno, imagino que ahora tendremos que luchar con soldados. Entonces me voy a quitar a Luca. Me voy a poner a Frog para seguir cargando el... Sucura Plus. Luego haremos lo mismo con Marley. Que Cura Plus es un... Es una magia y me merece la pena ir a por ella, yo creo. Por cierto, no me dejan quitar a Cron. No, es una duda que tengo. No, Cron es intocable por ahora. Pues vámonos de aquí. Salimos al mapa. Grabamos la partida, que siempre es importante. No sé eso que hemos hecho de que caiga la piedra. Ah, esa piedra será la montaña de la muerte que luego hay en otros... La montaña de algo. La montaña de algo que luego hay en otros momentos. Curioso. Total, que las vías aéreas estas ya las han abierto. Y podemos volver a subir arriba a tocar las pelotas a la gente. Las vías aéreas estas. Vámonos para arriba. La música de este sitio también me gusta. Enasa. No sé qué era enasa. Ah, pero mira, aquí leí en su momento y no lo hicimos. Se podían hacer algunas cosas. Y algunas eran que tenían que ver con el orden en que dábamos estos libros. Fuego. Y no sé cómo sabemos el orden. Bienvenidos a Nasa. Buscamos conocimientos y felicidad de contenido de los sueños. Vosotros no se hiciste los nuestros, ¿verdad? Tiene que haber alguna manera de dar los... Esto me restaura, ¿no? No, no quería hacer eso. Vamos a ver. Fuego. ¿Tú qué eres? Viento. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Aquí. Agua. Y me falta uno que es... No, 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 esto. ¿Tú qué eres? Ah, mira, es una tienda. No creo que tengan nada del otro mundo. Pero me falta un libro. Yo creo que son cuatro. ¿En esta de aquí abajo? No. Bueno, ¿hay otro libro? ¿Tampoco? Joder. No, pues lo mismo son solo estos tres. Pero hay que darlos en algún orden en particular. A ver, cierra. Cierra. Vamos a empezar. Viento. Ha hecho un ruido que yo no sé si se hizo la otra vez. Agua. Lo mismo sí que hace ruido nuevamente. Por último fuego, pero yo juraría que eran cuatro. Un ruido de la censura. Hombre, si solo son tres, las combinaciones son más o menos fáciles. Voy a probar ahora. Dejo abierto el de... El de aire. Doy el de viento. Y damos ahora el de agua. Bueno, se me está yendo el tiempo del capítulo y ni siquiera estoy seguro de si son estos libros los que hay que hacer. Sé que en alguna parte de una ciudad de estas de por aquí arriba se podía hacer algo así. Pero casi que lo dejamos para el próximo capítulo. Seguimos con Crono Trigger. ¿Habéis visto el pedazo de monstruo que nos hemos cargado hoy? Nos vemos en Mind Game. ¡Hasta pronto! Mira, lleva intacto. ¡Fantástico! ¡Hostia! ¿Que también hay soldados escondidos bajo la hierba? ¡Qué mala joya! ¡Eh, eh, eh!